A nivel visual, bien. La parte de reglas y sanciones a lo mejor lo hubiese puesto más resumida para que podáis poner el texto un poquito más grande. O hubiese animado a que pusieseis un segundo póster porque os faltan más gráficos de movimiento. Ten en cuenta que aunque tienes las fases explicadas complejas, seguro que a lo mejor te hubiese venido bien a explicar un tercer o un cuarto póster. Objetivos. Vamos a ir viendo. Mejorar las habilidades motrices básicas, la coordinación, trabajar precisión y resistencia. Concretar más todavía. ¿Vale? Sea más concreto. ¿Qué tipo de resistencia? Anotar puntos en la canasta correspondiente lanzando la pelota al tablero, tal, tal. Esa bien. Y ahora, el objetivo meta. Condición de victoria. Ser el equipo que más puntos consiga. ¿Cómo? ¿Qué te da la condición de victoria? Porque tenemos los puntos, pero ¿qué sería en realidad? Recibir el balón al dar al tablero. Sea más concreto. ¿Vale? Vienen ahí los tiempos. Dentro del objetivo 35. Tan poca variación dentro de actividad motor y dentro de objetivos. Es que me van a parar, ¿no? ¿Sí? Vamos a intentarlo a ver. Vamos a ver qué tal. Bien las calificaciones y clasificaciones. Hecho en falta a la edad. Hecho en falta a la edad, pero por lo demás en general bien. Bien especificar el material, equipo y demás. ¿Vale? Pues empecéis vosotros a explicar. Bueno, pues somos Hanna, Ñañi y yo María. Y vamos a jugar al balón al tablero. El balón al tablero o ball to the board consiste en... Es un juego que consiste básicamente en cuatro equipos, cada equipo tiene asignado una canasta. Y para anotar puntos hay que, como en el balón mano prácticamente, lanzar balón sobre el tablero y que lo recepcione otro del mismo equipo. O la misma persona también. O la misma persona. Pero tienes que recepcionarlo sin que caiga al suelo. Y cada equipo solo puede anotar en una canasta. Uno de diamantes que tiene sin esta canasta, por ejemplo, no puede anotar puntos en aquella. O sea, también hay cuatro comodines que su función es que se puede mover cuando poseen el balón. Ya que cuando la gente que no es ni comodines ni quemado, nada más se puede mover cuando no tienen el balón. Es las manos. O sea, que es un juego que cuando posee el balón es estático. Solo puede dar pases o lanzar al tablero. También hay cuatro quemadores que pueden quemar no solo al que tenga el balón, sino que pueden quemar cualquiera. O sea, que si está viendo que alguien está pendiente de recibir el balón para anotar puntos, no solo el que lance, lo puede quemar. Y si lo quema, por ejemplo, más hacia la derecha, tiene que ir a tocar la mano izquierda y ya vuelve a entrar al juego. Esa es la premisa que hay. ¿Los comodines no pueden marcar? Los comodines no pueden marcar. Solamente se pueden mover con el balón. Y los quemadores tampoco. Solo los jugadores normales. Vale. ¿Y qué más? ¿Los quemas pueden quemar a los comodines? No, los quemas solo pueden quemar a los comodines normales. Y a los comodines no pueden ser que, vale. Y vamos en tres fases, una sencilla para que cojamos dinámica, otra que vamos a meter la premisa de las colchonetas, que si recibimos el balón y lanzamos a tablero desde una colchoneta, va a valer doble el punto. Y la tercera fase va a ser con valla, que si recibimos el balón saltando a una valla y lanzamos a tablero... Al revés. La mano tiene que ir al balón. Puede valer las dos. La mano tiene que ir al balón y no va a recibir una valla. Puede recibir el balón y saltando a una valla. ¿Lo hemos entendido? Está perfecto. ¿Ya hay mejor? ¿Ya hay mejor? ¿Ya hay mejor? ¿Ya hay mejor? ¿Ya hay que ir a todo? ¿Qué haces chulo? ¿Lo puedes hacer? ¿Qué haces chulo? ¿Qué haces chulo? Ayúdanos al profe y no les viera. A mi no me gusta que hiriera en la grada. Lo que podáis ayudarle aunque sea de recoger balones. ¡Qué fundamento! Porque el Beto está en la línea. ¡Qué fundamento! ¡Qué fundamento! ¡Malétero, Lenny! ¡Qué buena la gente! ¡Qué fundamento! ¡Salvica, salvica! ¡Miradio! 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 ¡Oh, Llanos! ¡Miradio! ¡Gracias! ¡Llalga! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Expl Ende! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ana, no! ¡Vala! ¡Ana! ¡Vala! 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 ¡Ana! ¡Vala! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado por aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ball! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡A ver, hermano! ¡Está fijado! ¡Está bien! ¡Así! ¡Ajoteca así! ¡Pongo unos premales! ¡No hay paso! ¡Abre! 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 ¡No hay café! ¡Abre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Buen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!